Rust es el juego que te volverá antisocial. Y no solo porque dejarás de salir a la calle por culpa de la tremenda viciada a la que te somete para que puedas seguirle mínimamente el ritmo, sino que lo serás ya que comenzarás a odiar a todo ser humano. Este juego va a hacer que no puedas confiar ni en los que consideras tus mejores amigos. ¿Pero qué tiene este título para tener ese efecto en las personas? Pues ser Rust, simplemente. Es su esencia. De hecho, creo que no hay nada que lo defina mejor que este meme. Siendo sincero, me encanta Rust. A pesar de que llevo muchos años sin jugar con la misma frecuencia con la que lo hacía antes, sigo considerándolo un muy buen survival. Quiero decir, creo que es normal no jugar tanto, ya que al fin y al cabo este juego está al nivel de Ark en cuanto al chupavidas sonómetro. ¿Y qué es esto? Te preguntarás. Pues es la medida que me he sacado del culo… Cubo. De este cubo que ves aquí. Cuyo único propósito es medir la cantidad de horas diarias que te exige el juego para que tu experiencia no sea quedarte con cara de panoli después de haber farmeado como un desquiciado. Hace escasos días salió el vídeo del décimo aniversario de Rust, así que en forma nostálgica estoy aquí para contaros mi experiencia y punto de vista. Y sé que os da igual, pero me apetece, ¿vale? Y sé que alguno vendrá diciendo ¿Pero Matthews, por qué no has hecho este vídeo aprovechando las tremendas series que involucran a tropecientos streamers? Veo que sabes muy poco de marketing. Vale, ¿pero qué es Rust? Pues como ya he dicho, este es un survival. Y que sepas que se toma la palabra supervivencia al pie de la letra. Porque créeme que vas a morir, y morir, y morir, y matar. Ojo, que han cambiado los roles. Ahora eres tú quien domina la escala evolutiva. O no, porque has vuelto a morir. El juego es cruel, y no porque… ¡Ay, qué miedo! Hay zombis o aliens que me quieren succionar el páncreas y parte de la polla. Si bien es cierto que por la isla, sí, el juego siempre transcurre en una isla, hay ciertos elementos capaces de hacerte diñarla de forma cruel y despiadada, croquetamente lobos, osos y NPCs, eso es todo. Bueno, que también hay caballos, gallinas y bambis, pero claro, dime tú que te va a hacer una gallina, la mete una patada que la mando angola. Estos, estos panolis no son el verdadero problema. Que vale que te van a matar varias veces, sobre todo si vas distraído. Pero el problema real radica en tu vecino, el hijo de puta de Antonio. Ten cuidado cuando venga a pedirte un poquito de sal, porque aquí lleva un arma hasta el bicho pelao. Míralo, míralo ahí al fondo, qué majo él. ¡Pia puta que me está apuntando con un sniper al suelo! El mayor enemigo que hay en Rust son el resto de jugadores, ya que este juego está principalmente destinado al PvP, que tienes que farmear y superar ciertos retos que consisten en PvE entre comillas. Sí, pero todo para obtener los materiales que te permitirán conseguir armas y llegar así al núcleo del juego. Matar, liarte a piñazos, esto es algo que tienes que grabártelo en la cabeza. Si te gusta la violencia gratuita y el conflicto, este es tu juego. Si solo disfrutas el PvE, estás jodido. Y si buscas una historia y desarrollo que no te deje dormir durante las próximas semanas, vete olvidándote porque el juego no tiene lore. O sí, amigo mío, Rust no nos cuenta la historia de forma clásica y tan solo unas pocas mentes maestras hemos sido capaces de descifrar todos los secretos que oculta la isla para así entender cuál es la razón por la que nos encontramos en ella, desnudos. Y yo, vuestra polilla de confianza, vengo con tremendo resumen que resolverá todas vuestras dudas y todo gracias a varios meses de ardua investigación. Al parecer, nos encontramos supuestamente en una isla de Angola, ya que estos 4 zumbaos triangularon la posición utilizando como referencia las constelaciones que se pueden apreciar en la noche para así comprender la latitud en la que nos ubicamos. Vamos ahí, un pasito menos, coño. Pero es que además, atento al friquismo, vincularon las distintas estructuras del juego con edificaciones rusas reales. Y como el único país bajo el régimen soviético en esta latitud fue Angola, pues ahí lo tienes. Pero vamos, que si no te parece suficiente, mira quién está ahí. La meto una patada que la mando a Angola. Pero mafios, tío, eso no explica por qué estamos desnudos en la isla. Me chupa tres pingos. Pero quito moreno porque tienes que saber una cosa y es que, a diferencia de otros juegos survival PvP, la isla siempre se genera de forma PROCEDURAL. Que en resumidas cuentas y explicado a grosso modo, el mapa siempre cambia. Porque es aleatorio. Pero mafios, la aleatoriedad no existe en la informática. Los juegos de este estilo, basados en liarte a putazos con todo ser viviente, cuyos mapas son siempre los mismos, pecan de un traicardeo desleal de cojones. Ya que al conocerlo como si fuese tu propia pichurrita, las estrategias siempre serán las mismas y siempre serán los mismos chinos quienes dominen las zonas más OP. En Rust es algo más difícil que esto suceda, ya que cada servidor tiene su propio mapa. Y las zonas de interés estarán, pues obviamente, en diferentes posiciones. Esto te hace plantear el juego de tal forma que nada más entrar a un servidor, abrirás el mapa y buscarás el lugar más estratégico. Que aún así, teniendo en cuenta que es uno de los juegos más jugados, siempre te toparás con los tumbados que se pasan 24-7 jugando, haciendo turnos día y noche para tener a alguien siempre activo, vigilando que nadie se acerque a sus tierras con intenciones de implosionarlos. Llevo jugando a Rust desde que vi al Rubius jugando en 2014. Y aunque este siempre ha sido un juego PvP, al paso de los años se ha ido volviendo cada vez más extremo. Cuando los verdes páramos de un maravilloso videojuego son tan vírgenes como un videojugador de Nier Automata que usa la autodestrucción, se respira un aire de inocencia, donde la gran mayoría se dedica a aprender. Antes, cuando veías a alguien, siempre estaba la opción de meterle un flechazo en la chepa nada más verlo. Pero era más habitual el intento de conversación, un poquito de rol, ya sabes. Pues eso hoy en día está prácticamente muerto. El juego es muy tryhard y la gran mayoría de sus jugadores tienen experiencia y lo que voy a denominar como el chip Rust incrustado en el cerebro, que consiste básicamente en reventar a todo el que se te cruce. Y eso, amigos, es una de las razones por la que muchos usuarios nuevos o más bien casuales suelen sentir rechazo por este. Casuales en el PvP, no en los videojuegos. He visto muchos comentarios de incluso gente cercana que dicen que el juego se ve como una poronguita. Y sí, entiendo que esto no es un real ni un motor dedicado. Estamos hablando de Unity, que aquí está hecho el pineapple on pizza. Pero, cabrón, el juego ha evolucionado de una forma espectacular. Incluso diría que aprovecha al máximo lo que el motor puede ofrecer. Compárame los gráficos actuales con los antiguos. Nah, es broma. Esto es Castle Miner Z. Pero esto sí que es Rust. Que nada, que es broma otra vez, si esto es Seven Days to Die. Pero esto sí que es Rust. Y como puedes comprobar, es innegable la evolución del juego. Y no solo gráficamente, sino que también en lo jugable. Los Old School sabrán de lo que hablo, ya que este ha tenido varios cambios respecto a los procedimientos de generación de mapas. Y lo más importante, el sistema que te permite obtener recetas para hacer las pistolitas. Con las que matar a tu vecino. Este pasó del clásico sistema de blueprints al de experiencia. Que básicamente era ARC. Y por último, y el que mejor resultado ha dado, el sistema de chatarra. De hecho, poco antes de salir este, el juego estaba sufriendo una gran decadencia, ya que ninguno de estos sistemas llegaba a cuajar. Como me gusta la chatarra, sobre todo cuando la apuesto. Que va, no al gambling, gente. Y ahora que me he lavado las manos, metemos todo al verde… ¿Está grabando? ¡Corta, corta! Ah, y respecto a esa mejora que ha tenido año tras año, uno de los factores más destacables es el rendimiento. Ya que este tiene un sistema de deterioro que es una joyeta. Este consiste en un armario que te pedirá cierta cantidad de materiales dependiendo del tamaño de tu choza de duendes. Y si no lo haces, pues básicamente ves tu casa. ¡Pues a tomar por culo la casa! ¡Buah, tío! ¡Pero qué problemón! ¡No! ¡Es como si el juego te obligara a jugar durante días! Bro, ¿acaso no te acuerdas de lo que dije al principio del vídeo? Rust plantea un mundo post-apocalíptico anárquico en un mapa que puede albergar hasta mil jugadores. Esto sí que es un MMO y no el de Davey Ford. El que se queje del deterioro no creo que juegue a muchos survivals centrados en el online. La cuestión es que esto se hace para limpiar los servidores de entidades que lo único que hacen es tocar los cojones haciendo que tu PC tenga menos capacidad respiratoria que tu amigo el Kehumabape. Y yo entiendo que no quieras perder tu progreso. Pero es que esto no es Minecraft. Y lo digo así en plan pullita porque esta es una de las quejas más habituales entre la peña que no le ha echado ni 10 horas. Y entiendo que sepáis mucho de videojuegos y todo lo que queráis. Pero no podéis quejaros en base a vuestros gustos, porque eso no es ser objetivo. Una cosa es decir que el juego no te gusta y vale, lo entiendo, porque es una tortura. Pero decir que la mecánica está mal planteada, pues no sé. Es como decir que Dark Souls necesita un modo fácil porque no se adapta a ti. Eres tú quien tiene que adaptarse al juego y salir de tu zona de confort. Y si no, pues, te vuelves a jugar al Barbie Aventuras a Caballo. Creo que Rust es un juego que te tiene que gustar y mucho. Porque a ver, entiendo lo frustrante que puede llegar a ser, empezar a jugar y morir sin siquiera saber de dónde te están disparando. Para llegar a disfrutarlo verdaderamente, tendrás que echarle las suficientes horas como para haber aprendido las mejores estrategias y, obviamente, usar la escopeta. O, vamos, que cualquier arma. Te tienen que gustar los disparitos, es así. Porque, a diferencia de otros juegos en los que los puttiasos con otros grupos también están a la orden del día, en Rust tu única estrategia es saber usar las armas. No como en Ark, por ejemplo, donde si te curras una muy buena choza y tienes las mejores criaturas, pues, lo tienes todo hecho. Aquí no. Este calvo con 5000 horas y un arco a sus espaldas te puede hacer un hijo incluso yendo full equipado. Porque en este juego, la experiencia lo es todo. Rust me parece un ejemplo de superación. Su desarrolladora Face Punch, empresa creada por Gary Neumann, el de Gary Smoth así como dato curioso, nos trajo este título en forma de Early Access y, a diferencia de otras que poco a poco abandonaron sus proyectos, esta se mantuvo fuerte, trayendo actualizaciones constantes e incluso sacrificando su salud por voluntad propia con tal de contentar a los usuarios. Fueron muchos años los que tardaron en encontrar la fórmula perfecta para su juego y, a pesar de los altibajos, jamás se rindieron. Los que hemos vivido esto sabemos el esfuerzo que hay detrás y escuchar a gente decir que este juego está en lo alto gracias a los streamers me parece algo bastante absurdo. Ya que este siempre ha estado en la cima de todo Steam, coronado como el survival más activo.